Yo lo que hice, lo que pasó en San Jorge, llegamos al hospital, al Sampo de San Jorge, no había padrón, como que puede ser, que no hay padrón, que no hay padrón, bueno, nadie vota en el Sampo, termina el día, estamos haciendo el cierre de la urna, no, no, pero al final la gente votó en el hospital, y dije, ¿cómo que la gente votó en el hospital? Sí, como 50 personas, y el total de todo el pueblo era 45, bueno, grito, que qué sé yo, hasta que en un momento pensé, es lo peor que les voy a decir, un rosarino a una persona de San Jorge, pero vos qué te pensás, que porque vivís en un pueblo de mierda podés hacer lo que quieras, no, así que nos fuimos hasta AT, que aparte, AT de San Jorge es como un videoclub, o sea, es AT y aparte es un videoclub, no, no, es que es como, es un videoclub, AT en San Jorge es un videoclub, es las dos cosas, bueno, llegamos, pegamos tres gritos y se pusieron a romper, voto por voto, 50 votos que nos habían inventado, sí, un triunfo histórico, histórico, el Mata quería filmar y dijimos, no, no da bueno, van a quedar rompados, fue genial, votaron, pero creemos que 50 personas me han hecho un besito, sino ahí vamos, hay que ser un pedido de motivo, y nos trajimos un trofeo, ¿dónde está el trofeo? ¿Qué gritan tanto allá, qué festejan? Lo que está arriba es un grupo de unos integrantes de la lista 10, que están recibiendo información del comando de Jackie, que supuestamente ganó, que es totalmente contradictorio, lo que tenemos nosotros que ganó Michelle, así que, o lo que tenés es... ¿O empezamos a gritar que ganó Michelle y lo asustamos? O si no, se puede especular como una operación, para instalar el tema, que había ganado ya a ti, y para decir que le robamos la elección. Cuando Michelle, y se debe decir que ganó Michelle, y dice, no, está fraudulento, pum, rompemos, charqueamos. Eso es, hay una anécdota fantástica de lo que pasó en San Jorge. ¿Por qué la chica lo cuenta en San Jorge también? Sí, no había padrón. Ah, sí. Y después habían votado a 50 personas, y sacó que tiene 30. Y la mina lo jugaron.